Durante esta contingencia, uno de los problemas que se han enfrentado aquellas personas que el ejercicio era parte de sus actividades diarias ha sido la limitación de salir de casa, el que gimnasios, centros de entrenamiento o unidades deportivas estén cerradas, situación por la que a más de cuatro meses de confinamiento hay quienes han buscado alternativas, como actividades al aire libre, atletismo y el ciclismo. Como dos meses, lo que pasa es que en fin la gente no ha dejado mucho de salir, pero ahorita como siguen cerrados los centros de gimnasios, clubes y todo eso, ahora de esta forma ejercitan. Ah, pues fíjate que sí, ahí en las zonas donde practicamos esa carretera o en la montaña, se ha visto un aumento de personas que les gusta el ciclismo en todas sus modalidades, vaya, puede ser ruta, puede ser montaña, puede ser el famoso banco que ahorita está muy de moda ahí en la cantera, en el cerro de la cantera. Pues sí, esto, últimamente se ha visto eso, que ahorita la gente está saliendo más, yo creo que porque han dicho que el ejercicio es una parte fundamental, pues para de cierta manera contrarrestar el virus, ¿no? Que está ahorita dando mucho de qué hablar en estos momentos y pues más que nada eso, yo creo que la gente está dando cuenta, pues el hacer ejercicio es lo mejor que uno puede hacer. Aunque para algunos la bicicleta es un medio de transporte diario, para algunos otros es un deporte que necesita de buena inversión para hacer la compra de una, costos que pueden ir desde los 4 mil pesos hasta los 14 mil pesos, ya con las características necesarias que exige el deporte, sin descartar que hay bicicletas de alto nivel que llegan a valerlo de un auto, pero para ellos vale la pena la inversión. La edad y el ejercicio pues van de la mano, entonces eso ha evitado que pues contra algunas enfermedades como diabetes, hipertensión y esas cosas, el ciclismo ayuda muchísimo en ejercicio muy aeróbico y da mucho aire al pulmón, mucho aire al corazón, ventila bastante y en los pulmones, entonces eso te da una circulación de sangre bastante buena. Aunque pudiéramos pensar que en el atletismo no se representa ninguna inversión, sino solo el hecho de tener las ganas, también se necesita de un calzado acorde a las exigencias, pues unos tenis pueden tener un valor de 500 pesos, a diferencia de unos de marca que llegan a costar arriba de los 3 mil pesos, una disciplina exigente, pero con buenos resultados. Es una buena disciplina y pues la gente busca la manera de que se vuelva eso, una disciplina, mucha gente solamente lo hace solamente por correr, no lo hace como una disciplina. Habemos mucha gente que lo hacemos como por competencia, buscando algún buen lugar en dado caso, pero mucha gente también lo hace como por distracción, como por estrés y pues para que estén bien de salud. Dicen los expertos que entrenar mejora el sistema inmune y combate el estrés que hoy provoca el confinamiento por el COVID-19, por lo que deportistas han cambiado sus hábitos y al igual que los principiantes, cuidan su estado de salud, ejercitándose con todas las medidas sanitarias. Para Meganoticias, Iván Fierro.